No, lo voy a hacer perecer Hablamos de los problemas, son los que nunca puedes resolver Con el revólver lo hiciste hacer Pero te digo que después ahí te fuiste a desfacheser Ah, para un cierre en la mano, no lo puedo creer Pa' te digo que ahora tu hermano te va a desaparecer Un problema que nunca me vas a poder ganar Ni improvisar bien, por eso vas a perder Fácilmente te digo que es fácil tu mente Este no sos, por eso te digo que ahora no soy fricoso Igual te digo que ahora, esto es más veloz Sabes que te digo que ahora me convierto en tu dios Morás hoy, verás que sos un toy Por eso te digo que ahora te desaparezco hoy Pero te hago desaparecer como un mago en su show Y te demuestro que no vas a ganar con tu puto flow Encima que es una mierda Gracias a ti, me llevo dos puñetés de la cara de hincho Como fierro de sí, si un fierro de la perro pincho Igualmente la verdad que tú's burro Si por la sequita de guachiturro que quere que te diga Pero igualmente la verdad es que en la rima Vos sabés que en la rima es bueno Si pero vos sabés que yo como no entreno Problemas tuviste vos cuando jugaste con la tintura de pelo Pero vos sabés que hermano vos sabés que yo te demuestro el bodo Pero en rima vos sabés que yo me subo al ring Y lo hago así Vos problemas no te explico Multiplicas por cien y no podés contra este mismo Igual va así porque vos sabés que en la noche se llena Me está cayendo Mi catedral, mi catedral es la que yo te enseño hermano Y sale así pero igualmente no puedo trabar Puedo jugar Dale, dale Dale, dale Un 8 en cuarto, tírale Eso, vio, vio Vio Tío, vos sabés que hoy yo te puedo matar Porque a tu vieja me parece el culo le voy a desgarrar Ey, vos venís para la campera de Argentina Vos viví en la avenida solo para aparentar La campera que sos cheto Pero igualmente hermano vos sabés que te concreto La piña que te conozca No se ve tu cara Porque vos hoy perece y no podés porque sabés que yo no enturo Por eso tengo la rítmica Ey, vos sabés que tú me voy a desgarrar Yo en el estudio me arrasco todas las 24 horas al día Vos sabés que sos peco pero en la cama cuando te piten dicen que sos veloz Tengo 10, 20 años Te cogen la voz encima repe y lo entiendan Ya, sí, sí, sí Vamos ¡Un ají te va, choo! Sos, vos, 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 vos ¿Sabés que te digo hermano que ahora no freno? Yo aparento por venir a la avenida y vos aparentás ser bueno Con un flow de mierda que no sirve de nada Y vos siempre fraseás con palabras inventadas Para poder rimar un puta cosa Igual te digo que ahora con la realidad hago que tu mente explote O te vas o te quedás pero tira algo bueno Sabés que no va a poder con el compás que estaba pleno Enojate pero no va a poder conmigo Sabes que te digo que ahora están todos de testigo Amigo, discúlpame que te tengo que matar Y te gané sin a la recién a mencionar Por eso lo acepto Igual te digo, acepta, detecta, mi bro Pero detectás todas las pijas Igual te digo que te gané y no sabes ni siquiera que me exija Mi carajo ¡Epa! ¡Esa! ¡Una vez, tres, dos, uno! ¡Pasa lío!